Maldigo del alto cielo Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estadutos del tiempo Con su mochorno ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera De los Andes y de la costa Maldigo toda la angostia Y la arcafaja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso Con lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de vera Y la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque padre es un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano sincero Maldigo profano y santo Grande será mi dolor Maldigo la solitaria Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La venusa y la araucania El trino de la...